La Secretaría de Educación Pública abrió la puerta a las demandas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entre las que se encuentran revisar el carácter punitivo de la evaluación, el sistema de pensiones y mejoras, los estímulos para los docentes, las demandas del Sindicato de Maestros, que agrupa a más de un millón de docentes en todo el país, incluye 12 puntos que implican la reforma educativa. Al término de la reunión, el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño, quien presidió el encuentro, aseguró que se están revisando los resolutivos del Consejo General del CENTE y que seguirán trabajando. Serán revisados cada uno de los resolutivos que plantearon los líderes del CENTE. Se anunció que también continuarán las reuniones con los miembros del sindicato. Para La Crónica, Rosa Ana Zavariz.